...Fanny regresó con buenas sensaciones a la pista del Guillermo Molina... ...tras su lesión de rodilla... ...mientras permaneció en juego su equipo fue por delante en el marcador... ...me he encontrado bien, solamente que todavía me he quedado un poquito... ...para volver a recuperarme, he querido volver muy pronto... ...pero bueno, bien, me he visto bien... ...en el segundo tiempo me ha dado un pequeño pellizco... ...y he tenido que parar un poquito porque ya también físicamente... ...se nota que estaba un mes y medio parado... ...y ya mi cuerpo pues no podía, pero me he visto bien... ...el primer tiempo muy bien. En una acción defensiva Fanny se resintió de la misma lesión... ...aunque afortunadamente en esta ocasión no revistió gravedad. Es un pequeño sustito creo yo de calma... ...que está para jugar cinco minutos, no para jugar mucho más... ...y creo que voy a abusar un poquito, he jugado más de lo que debía. Además de por su experiencia Fanny es un referente en su equipo... ...por el carisma y la calidad individual que atesora. Soy de las veteranas, de las que más caña le da en el campo a las niñas... ...y pues entonces pues... ...eso que yo creo que aporta mucho es que yo esté con ellas... ...y que no esté en el banquillo... ...pero bueno, hasta donde he podido, no he podido dar más. A pesar de la derrota la jugadora del Hércules... ...se mostró satisfecha por el juego de su equipo... ...que dominó en juego y resultado durante la primera parte... ...al cuarto clasificado, Guadalcacín. Podemos jugar como hemos jugado hoy... ...pues yo me voy contenta a pesar del resultado no... ...yo pensaba que no llevábamos los tres puntos... ...pero me voy contenta... ...el equipo, lo que se hace en los entrenamientos... ...se está haciendo y vamos bien... ...si vamos así yo creo que vamos bien. Gracias por ver el video.